El Libro de Mormón es la historia de dos grupos de personas que vinieron a las Américas desde Israel aproximadamente mil años entre sí. Smith afirmó que el primer grupo, conocido como los Jadayitas, llegaron a América desde la Torre de Babel en 2200 a.C. Ellos se convirtieron en una gran nación de millones de personas y se aniquilaron unos a otros en el año 600 a.C. El segundo grupo llegó a las Américas desde Israel en ese tiempo también. También se convirtieron en una gran nación, el cual se dividió en dos grupos. Estos fueron conocidos como los Nefitas de piel blanca y los Lamanitas de piel oscura. Con el tiempo, los Lamanitas exterminaron a los Nefitas en 400 a.C. Las civilizaciones del Libro de Mormón eran fundadores de acero, usuarios de carruajes, adoradores de Cristo y constructores de templo, que se multiplicaron en millones, pero no hay ninguna evidencia de que alguna de estas naciones jamás existiera. El Libro de Mormón no está respaldado por ninguna prueba arqueológica, lingüística o antropológica. No hay evidencia de la cultura hebrea en las Américas. Pruebas de ADN indican que los motivos del continente americano proceden de Siberia y llegaron a través de la Structure of the Bering, y no desde el Medio Oriente, así como los eruditos han explicado durante décadas. No es extraño que encontramos evidencia de muchas otras culturas que existieron en el continente americano, como los aztecas, mayas, toltecas, etc. Sin embargo, ni una sola moneda nefita, espada de acero, armadura o muestra de idioma egipcio reformado jamás se ha descubierto. Esto es increíble al tomar en cuenta el lapso de las civilizaciones del Libro de Mormón. Los jareditas, nefitas y lamanitas sumaban en los millones durante los más de 2.600 años en que estas varias naciones presuntamente florecieron. Hay muchos anacronismos en el Libro de Mormón. Estos son los elementos que los científicos dicen que no existían en las Américas durante el tiempo del Libro de Mormón, como los numerosos animales, plantas, metales y artefactos culturales mencionados en el libro. Por ejemplos, caballos, elefantes, el trigo, la cebada, el acero y la seda, que no existían en las Américas cuando Smith afirmó, Considere caballos mencionados en el Libro de Mormón. Se citan 14 veces en el libro. No hay evidencia de que los caballos existían en el continente americano durante los 2.600 años de la historia del Libro de Mormón. Los caballos sí existían en América del Norte, pero se extinguieron a finales de la época Pleistoceno, mucho antes de los acontecimientos del Libro de Mormón. Smith no sabía que los caballos modernos no volvieron a aparecer en las Américas hasta que los españoles los trajeron de Europa. Con los numerosos anacronismos, los mormones no pueden esperar que los no-mormones crean en este libro como una historia real de las Américas o como un libro de sagrada escritura. El Libro de Mormón cita la versión Rey Santiago de la Biblia ampliamente. Esto puede ser comprensible por la afirmación de Smith que los nefitas tenían el Antiguo Testamento en las planchas de latón y las trajeron consigo al Nuevo Mundo. También es posible que las citas textuales de la versión Rey Santiago del Nuevo Testamento pudieran explicarse si Jesús realmente visitara y enseñara exactamente la misma cosa en las Américas que enseñó en Jerusalén. El problema es que la versión del Rey Santiago tiene algunos errores de traducción bien reconocidos. El Libro de Mormón contiene los mismos errores que son exclusivos a la versión Rey Santiago de la Biblia. Obviamente, el Antiguo Testamento de las planchas de Nefi no habría contenido errores de traducción del siglo XVII. Además, las palabras incursivas en la Biblia Rey Santiago son las palabras añadidas por los traductores Rey Santiago. Esto era necesario como parte de la traducción de un idioma a otro, porque el significado de ciertas palabras y los modismos cambian un poco. Así que, para traducir una traducción más fácil de leer, estos traductores del siglo XVII agregaron ciertas palabras al texto bíblico para indicar claramente a los lectores que estas palabras no existían en el manuscrito, se mostraban en cursiva. El problema es que el Libro de Mormón contiene las palabras en cursiva idénticas, el cual no podría ser, a menos que José copiara de la versión Rey Santiago de la Biblia al construir el Libro de Mormón. El Libro de Mormón es supuestamente un registro de dos grandes civilizaciones que vivieron en el continente americano. El periodo abarca más de 2,600 años, entre aproximadamente 2,200 a.C. hasta el 400 d.C. Durante este periodo de tiempo, el texto del Libro de Mormón describe culturas altamente pobladas desarrollándose de pequeños grupos coloniales. Las millones de personas que Smith menciona solo podrían haber existido si la población creciera a un ritmo muchas, muchas veces más de lo que jamás se haya alcanzado en todo el mundo antes de la era industrializada del siglo XX. El problema se ve agravado por las constantes guerras mencionadas en el Libro de Mormón. Millones de personas fueron destruidas en numerosas batallas horribles. El Libro de Mormón identifica un cerro comora como la ubicación de grandes batallas cataclísmicas entre civilizaciones en conflicto. Estas resultaron en más de 2.2 millones de víctimas. Aproximadamente 230,000 nefitas y lamanitas fueron muertos en el siglo V de nuestra era y 2 millones de jareditas fueron muertos en el año 600 a.C. en el mismito lugar. Por supuesto, no hay evidencia de grandes batallas completas con espadas de acero, armaduras, caballos y carruajes nunca han sido encontrados en la colina de Nueva York. Aunque José Smith y la iglesia oficial han confirmado que el cerro de Nueva York fue el lugar de estas batallas. Algunos fieles santos de los últimos días tratan de evadir este problema especulando que debe haber habido otro cerro comora quizás en Centro o Sudamérica. Un problema con esta hipótesis ad hoc es que en las batallas varios millones de personas murieron. Así habrían dejado artefactos. Habrían dejado muchos artefactos. Y en ninguna parte de América ni en cualquier parte del mundo han excavado evidencia de batallas nefitas de esta magnitud. Así que si el Libro de Mormón tuviera lugar en Centroamérica, como muchos apologistas mormones creen, pues las personas razonables pueden pedir problemas de esta extinción masiva en estos lugares del Libro de Mormón. Para comparar lo grande que fueron estas batallas, toda la guerra civil estadounidense cobró la vida de un total de 620,000 soldados en un periodo de cuatro años. Las batallas del Libro de Mormón que Smith dijo que pasaron en Cumora cobraron más de tres veces más vidas en una zona mucho más localizada y en un plazo mucho más corto. Aún no hay evidencia que queda de espadas de acero, armadura, carruajes, etc., que habrían sido utilizados por los pueblos del Libro de Mormón, ni tampoco existen registros indios que revelen masacres tan cataclísmicas. Hay muchas otras historias inverosímiles en el Libro de Mormón, como la construcción del Templo Nefita, que fue supuestamente parecido al Templo de Salomón. No hay restos físicos de cualquier estructura que se asemeje remotamente al Templo de Salomón en cualquier parte del continente americano. Otro problema es la imposibilidad absoluta de que una colonia pequeña podría construir un edificio enorme en tan poco tiempo después de su llegada al Nuevo Mundo, con tal vez entre 50 a 100 personas. El Antiguo Testamento representa que el Templo de Salomón requirió más de 180,000 obreros que construyeron por más de siete años. Smith dijo que el primer grupo de gente del Libro de Mormón, los Jareditas, llegó al Nuevo Mundo en ocho barcazas especialmente construidas que se parecían a los submarinos. Fueron completamente sellados con excepción de dos agujeros de aire situadas, una en parte superior y otra en la parte inferior, a fin de que al rodar en el agua, los pasajeros podrían ocasionalmente abrir uno de los agujeros para aire. Estas ocho barcazas herméticos rodadoras contuvieron rebaños de animales, enjambres de abejas y suficientes provisiones para que pudieran viajar al Nuevo Mundo en un periodo de 344 días. Todos los ocho barcos milagrosamente aterrizaron en el mismo lugar al mismo tiempo, a pesar de que no tenían manera de dirigirse. Hay un montón de otros problemas que la mayoría de los mormones fieles nunca cuestionan. Considere la rueda. De acuerdo con el Libro de Mormón, los viajeros del Viejo Mundo trajeron una de las mayores invenciones de todo tiempo con ellos, la rueda, la cual se utilizó para hacer carruajes mencionadas muchas veces en el Libro de Mormón. Sin embargo, nunca ha habido ningún carruaje u otro objeto de grandes ruedas encontrado en la Antigua América. Eso significa que todo el conocimiento de ese invento más útil se perdió y no fue utilizado por los descendientes nefitas y lamanitas. Esto es muy improbable, especialmente para pueblos nómades como los indios americanos. La lista de razones por las cuales el Libro de Mormón no puede ser un documento histórico. Esta lista es muy larga y bien documentada. Animamos a los creyentes serios del Libro de Mormón para revisar esta lista. Animamos a los creyentes serios del Libro de Mormón para revisar esta lista.